Y hola a todos, ¿qué haces? Chau, estamos acá en un gran video de PCBull Simulator gran capítulo estamos en el capítulo 29, si no mal me equivoco gente, y está muy estamos a pronto por terminar esta gran serie, sinceramente me encantaría seguir la serie pero, pero, bueno faltarían dos capítulos más, nada más no quiero spoiler mucho, pero falta muy poquito, así que vamos a disfrutar cada momento, el capítulo anterior dejamos estas dos computadoras, en lo cual diagnóstico y reparación atrás de cámara, como dije el capítulo anterior, atrás de cámara iba a diagnosticar lo que lo que hay que reparar esta computadora sinceramente, y no se puede reparar, si no no se sabe que es lo que tiene, ya sabemos que es lo que tiene, que es lo que hay que comprar como para etcétera bueno, entrega el mismo día tac, vamos a terminarlo a hacer ahora acá, al final esto era la RAM nada más la RAM, no hay otro la ratada tenía rota la RAM ponemos la RAM y esto hace que obviamente que funcione sinceramente a ver, dos segundos cables no, ningún cable vamos a encender vamos a ver que obviamente tiene que ser el problema ahí y ya está ya está agente diagnóstico y reparación falta otra cosa en serio un virus debe haber un virus entonces me la juego que hay un virus gente que ahora no es el tema de hardware me olvide poner el cronómetro siempre pongo el cronómetro ahora al último está perfecto ponemos ahí y para mí tiene un virus esto no debe ser el hardware sino el software esto debe tener un virus de acá a la china gente vamos vamos y dijimos que esto era problema de hardware era la RAM y acá es lo que van a hacer en la placa base ya atrás de cámara seleccionamos diagnosticamos y seleccionamos y acá compramos en cámaras lo que van a hacer la placa base la placa madre como corno le quieran llamar vamos ponemos así cables violeta bueno tenía cables verde no los pude encontrar en el inventario así que bueno el cliente se va a llevar una gran sorpresa espero que le guste el color morado sinceramente vamos a ver ponemos así ponemos acá ponemos ya que ya está perfecto gente ponemos todos los cables está bien ahí y ahora lo que hacemos es abrir esto vamos a para ver ahí ahí abrir protector de procesador vamos a ver piezas de pc tiene un razor 5 vamos a ponerle pasta térmica para que no recaliente su procesador esto es para que ande mejor la computadora por si decirlo así no entonces cerramos acá cerramos esto vamos a poner su respectiva ram 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 vamos a ponérselo por acá que se yo por darle un espacio a la ram vamos a colocar lo que van a hacer ahí tac muy bien vamos a colocar su respectivo cablecito del ventilador a la placa base está bien y lo que van a hacer vamos a colocar la tarjeta gráfica también hay que colocar creo que esto pero para falta algún cable ok ya está diagnóstico y reparación ya lo diagnosticamos y ya lo reparamos ahora encendido caja obviamente incompleta vamos a ver no está bien la unidad de usb pagamos y encendemos caja incompleta muy bien está perfecto ponemos los tornillos por acá por allá y esto ya estaría gente y esto creo que también no porque por el simple hecho algo que me olvidé yo ponerle el virus nada que ver era el antivirus descargar yo le había descargado otro programa gente nada que ver nada que ver mi gente bueno esto ya estaría ya estaría colocar en zona de entregas ahí está da mucho trabajito uno dos tres cuatro cuatro y estos trabajos son el pc puede iniciarse con el iso ah no no se inició con el iso ok vamos a iniciarse mira me había pensado me había pensado que si casi se había enchufado con el iso vamos a poner el iso vamos a ver vamos vamos que tenemos que diagnosticar y reparar esto pero igual obviamente para mí que es eso nada más lo que tiene es eso es un virus porque el hardware ya no no hay ningún problema entonces vamos a analizar el análisis agarrando archivos tiempo está ocurrido el órgano está protegido ok no es el no es ningún está bien está perfecto ok está bien está bien está bien entonces la gran pregunta que es lo que anda pasando acá que está pasando 3400 3400 3400 que anda pasando por acá a ver a ver a ver a ver a ver que anda pasando gente lo diagnostique mal quiero una cosita como se llama este señor agujerosos agujerosos así se llama agujerosos necesito que repares mi equipo puedes averiguar que le pasa se me derramó leche sobre el pc y estoy intentando no llorar es un equipo poco ososo que haría mucho mejor con los cables de color trenzado gris claro sé que las piezas usadas pueden ser más ok se derramó leche sobre el pc ok bueno sigamos al caso gente yo no entiendo o sea porque no no me lo toma diagnóstico de reparación a ver si no no estaría andando sinceramente no estaría andando la computadora si no 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 la estaríamos arreglando si no fuera por el hardware por eso digo de buena debe ser el software ¿no? o sea de que anda anda no me voy a poner a sacar todo por el simple hecho que está andando la computadora no 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 a no ser que ponga el cable ese que pidió ¿no? que viene a ser nada más me la juego que creo que debe ser por eso porque diagnóstico reparación o quizá me esté equivocando con yo mismo me esté equivocando con la RAM sinceramente vamos a cable creo que me estoy me esté equivocando con la con con el cable quizá no tengo griego así negro blanco morado negro gris claro incluso yo gris claro ¿no? le ponemos gris claro a ver bueno queda más lindo por lo menos queda queda más lindo que la gente queda queda o no queda pero no creo que sea por los cables yo la verdad no ya obviamente se pueden romper los cables etcétera la verdad que sí obviamente ves acá ya ya anda todo ya anda quizá me estoy equivocando con el tema de la RAM que puse otra RAM que no es la misma ¿no? para el tema para cambiar así que esto lo voy a tener que ver atrás de cámara la repetición del capítulo anterior de este capítulo o del anterior no me acuerdo así que tortuguitas tortugones vamos a entregar estos dos a ver tac muy bien 5 estrellitas descartamos vamos a ver 4 estrellitas vamos a descartar 5 estrellitas y tenemos 2600 no sé cuánto está perfecto está muy bien y descartamos tortuguitas tortugones muchísimas gracias por estar mirando este gran capítulo por eso me gusta por ese apoyo que le dan etcétera la verdad muchísimas gracias así que para el próximo capítulo vamos vamos a ver qué es lo que pasa con esta computadora ¿vale gente? así que ustedes son las tortuguitas los tortugones yo soy el Tortug y nos vemos para el próximo capítulo de PC Bullying Simulator chau